ay creo que no pide puente loco ay no pide puente Amile ay ay mira mira a darme panty ven ayúdame y Amile y Amile ayúdame a comer panty llévalo al hospital ay Amile mi amor te tengo una sorpresa ah tu me tienes una sorpresa pues mira que yo te tengo otra pero dame la que tu me tienes primero bueno mi amor yo te traje algo mira que a ti te encanta y a ti te fascina cada vez que yo te compro algo pero esto que yo tengo para ti mira es mucho más especial David el diablo pero dime que es lo que tu me tienes porque yo soy la que quiero darte la sorpresita a ti bueno mi amor como a ti te gustan las hierbas las frutas yo te traje mira mi amor mira una lechuguita para que tu le de sabes que tu le mentes el bebe para que no se me mare y naca fuerte ah pues ahora yo soy un caballo para ti pues fíjate entonces yo soy la yegua y tu eres caballo pero pásamelo y regalo eso va por la barriga Amile azaroso como es posible de que tu me vengas a estar con eso ahora pero maca mujer del diablo y como tu supiste eso si eso me lo dijeron a mi ahora pero yo no sabia nada de eso eh pero y este tipo hablando a la hermana miña esta loco hoy porque a mi me llegan todas las informaciones David el diablo y que tu piensas hacer ahora con ese caibon prieto preñado eso que esta bueno Paola yo te dije que era un traicionero acá mi hermano te lo llamaron dijeron mierda fue para que usted hable mira respeto a mi hermano que verdad que tu lo que eres un traicionero hagan que sin hueva el diacho y se dice no dijeron mierda para que salga ahí abajo oíste Paola yo te dije que este tipo en banda ni lindo eh es lo que para su mono eh tranquilo que yo se con que como resolver con el chimpancé este y a ti oye lo que te voy a decir voy ahí donde la caibon prieto esa y el muchacho ese que ella supuestamente tiene la barriga se lo voy a hacer botar por la boca porque el único que tiene derecho a ser feliz aquí entre la familia de nosotros dos es el hijo mío mira mujer deja tu maldita loquera mira por allá ni pase mejor porque fácilmente tu puedes caer presa con ella oíste pero manita dale una de ese tipo porque ella no te respeta a ti nada manita dime a ver estate quieto yo eri y a ti a mi no me importa caer presa como que no para allá voy yo ya ahora mismo pero mujer del diablo deja tu loquera ven para acá ven tu ves eso te pasa por traicionero mira bicho el diablo déjame tranquilo y vete me da ahí mi hijo tu no quiero coño que yo no te apures yo te agarro a ti no te apures yo te agarro por ahí lo que pero es que cuando el venga buscándote o te este llamando tu no vengas de una vez de ofrecida y le digas que si tiene que hacerte la fuerte oíste ven acá esta no es la mujer del diosé que sera lo que hablan esa mala juntiña esta rara que ella voto al diosé ay pero este chime si esta buena yo voy para allá adelante a ver si veo al diosé porque este chime esta buenisimo dime mana y que es que lo que te pasa que es lo que tu tienes ve que mira que es lo que me pasa tu te vas a quedar con la boca abierta cuando sepas que es lo que me pasa lo que hizo el baña muerto ese de David ahora pero cálmate 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 y dime que fue lo que te hizo el baña perro como tu le dices de tu marido David porque tu estabas muy feliz que fue lo que paso ahora pues tu no sabes mi amor que ahora supuestamente la burra eléctrica de Gabón Prieto esta disquefreñada David ríete ay mi madre mira pero yo no estoy en descartar eso no porque como ella parece una burra eléctrica así como tu dices tiene la panza ya tu sabes como un bobo jato cuando viene a ver si y lo de nosotras se va abajo por esa zarosa tu puedes creer eso como que me ríes yo lo que te preocupa ahora mismo es pues déjame decirte que la burra eléctrica esa baña muerto también no se va a salir con la de ella y esta que tu tienes ahí quien es ahora yo hablando delante de ella y sin saber pero que no mana tu sabes que esa salta para atrás no puede venir quitando la vuelta que nosotras planeamos con tantos sacrificios ah escúzame que como tu llegaste tan alterada no me dio tiempo presentarte mira mi amor te presento a la mujer de Luis José mire ella es Paola esta es mi mejor amiga por esa yo mato a quien sea le arranco el pecuezo conócanse ahí la mujer de Luis José pero yo ni sabia que Luis José tenia mujer y era presa que ella tenia y que busca ella aquí hola mira y desde ahora te voy diciendo aquí no aceptamos lengua suelta oíste ya tu sabes lo que tiene que ver con eso no no tranquila a mi no me gustan los problemas yo no soy lengua suelta yo no ando en chimena así mismo mi amor como tu lo oye la ex de Luis José porque ella terminó con él porque tu no sabes que antes de ayer yo iba pasando por la calle y el estaba diciéndole de todo esa pobre niña se la comió con yuca y yo le dije a ella que se empoderara que las mujeres no lloran las mujeres faturan como dice Shakira y Karol G también entonces la traje para mi casa y atrás la tengo en el cuartico tu supiste bueno pues mas te vale y muy bien lo que hiciste porque tu sabes que nosotras no aceptamos en nuestro clan mujeres con hombres machistas y dime que vamos a hacer con la fatay de Yamileca el bonprieto ese y la otra la samanta y la pan blanco que me tienen harta las tres ya pero que tu me dejas a mi esa maldita baña muertos todas me tienen harta a mi tambien yo ya te dije lo que tu diga eso es porque la maldita que bonprieto no se puede salir con la suya de que embarazada es un montaje de ella para llamar a David de eso yo estoy mas que segura mano pero y quienes son esas mujeres yo puedo ayudarlas con eso tu ves te estas metiendo mucho porque tu apenas llegaste y ya te quiere involucrar en los problemas de nosotras con nosotras dos ellas no pueden porque nosotras no la dejamos no nos dejamos que no cojan los huesos pero a ti te agarran ellas y te vuelven un colador y que es lo que vamos a hacer ahora yo me imagino que ahora es que la cal bonprieto va a parecer un maco abombado la mala tranquila pero no sube timi a la muchacha que cuando viene a ver la muchacha sale buena apenas la estamos conociendo no es que le vamos a dar la confianza porque tu sabes que yo no confío mucho pero la chamaquita se ve que es buen por estar ahora bien otra cosa que yo te voy a decir yo no creo no que vaya a parecer un maco abombado porque ella de por si lo parece y no creo que esté embarazada tampoco eso tiene que ser una marulla de ella y la maldita pan blanco esa maldita adora enguilla eléctrica me tienen jarta la otra no tanto pero tenemos que tomar carta en el asunto porque no podemos seguir en esta que tu hiciste entonces con David que le hiciste que le dijiste explícame que hiciste cuando te dijo eso eh a David a David le metí yo sus repetidas galletas ya tu sabes yo estoy aquí yo no se ni como porque yo salí y fui a buscar a ella porque le dije a él que le voy a hacer y saque a ese muchacho hasta por la boca por la boca por los oídos por la nariz por donde quiera por ese muchacho no claro que esa maldita baña muerta no se van a salir con la de ella tu sabes que yo no voy a permitirlo eso jamás ante muerta que sencilla claro que vamos a buscarla porque le tenemos que dar problemas y saber si es verdad lo que ellas están diciendo o no tu no tu te quedas aquí porque mientras tanto nosotras tenemos que resolver eso si yo te necesito mas para adelante yo te aviso si o que Paula claro tu llegate ahora tienes que ver si te gana la confianza de nosotros y vamonos peque que para luego es tarde que a esa tenemos que sacar a ese muchacho hasta por la nariz no no esta bien por mi no se preocupen yo cualquier cosa estoy aquí si me necesitan yo paso fría a mi nadie me conoce en este barrio esta bien voy a llegar aquí atrás esta bien no hay problema ve mana esa niña es buena tu tienes que ser un poquito mas flexible porque tu pareces ah wow con mi ropa es el diablo yo no se como esa muchacha no salio volando contigo a su tap camina vamonos ajá tu sabes como yo soy que no confío en nadie a mi no me gusta que todo el mundo entre a mi coro si 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 yo se camina y para donde sera que cogió esa mujer pues fue verdad que ella se fue ay lujose lindo que bueno que te veo a ti te quiera yo ver oh muchacha y para que tu me quieres ver a mi dime ven aca por si acaso tu te dejaste de la mujer tuya y esa pregunta mi hermana tuvimos una pequeña discusión fue pero yo no terminaba con ella que paso con ella bueno lindo si tu supieras con quien yo la vi con quien ahora tu la viste porque aqui hay mas chimosos que aparecen para todo pero cuando uno lo busca no aparecen mas chimosos que ahí vienen toditos yo la vi a ella en la casa de la peque hablando de ti y escuché que habían terminado en la casa de la peque ah pero con razón que es que viene todo ella no le hace nada la tiene dañada la peque y ahora tu vas a ver lo que yo voy a hacer bueno lindo yo no se yo solo cumpli con decirte y no quiero problemas porque yo no soy chimosas y adiós esta bien gracias cuídate tu vas a ver lo que yo voy a hacer ahora ay dios mio este calor me tiene mala y este embarazo peor Yamile oh Yamine y usted por aqui señorita no visitandote pero por lo que yo veo tu no estas muy bien no porque el embarazo te esta afectando y celebro tu estas mal te esta creyendo la pelicula corajon ay que es lo que tu dices Yamine Yamine este embarazo me tiene mal y este calor peor tu casi ya es pariendo mira a que fue que tu viniste para acá me traes información o algo bueno explícame mira para que tu veas que yo no soy mala te traje un chicle para que te induces la vida y mas que asi pero es verdad que tu eres una chamaquita yo ni se ni que decirte como que tu vienes a traerme un chicle a mi cuando yo te antoja de un millon de pesos es eso que tu tienes que traerme a mi y hablemos cosas serias Yamine por favor dime si me traes información por que dime eso es lo que yo necesito saber para ver si se me quita esta esto mareo y esta calor que yo tengo ese problema tuya Yamine tu eres demasiado malagradecida porque yo te traes un chicle para que tu te lo tengas y como tu no lo quieres me lo como yo verdad mejor dime tu que has pasado por el barrio porque yo no tengo chisme yo no tengo nada pero que quien te dijo a ti que yo no quiero chicle ven traeme chicle ven por favor tu sabes es un favor niña porque que ay yo no me puedo mover tu embarazo me tiene mal a mi tráemelo por favor tuve Yamile tu estas mal tu estas creyendo la vaina contigo no se puede hacer ningún tipo de plan na porque tu no te embarazada na corajón tu no te embarazada pero tambien te lo voy a pasar el chicle yo como lo queria comer ay tuve porque que yo te amo Yamine ay que tu lo bañes Yamine como la mitad de un chicle ay que tu quieres linda era todo que tu tenia que trajemelo vale gracias a dios que yo traje ese chicle pero pues dame pues dame este chicle te tengo una informacion bien importante espérate que Yamile tu vas ahi sentas y me voy al culo y tiene informacion y yo que paro dando de la vuelta al mundo eh como un avion no se na ya que tu no tiene informacion ahora cuente que tu estas muy lenta con los chisme y con la vaina no se que lo que te esta pasando estoy deprimida Yamile ya ya pero dejame hablar mira el azaroso de David no llore que eso es lo que no me gusta cuando tu te pones a llorar no llore no se que le haces el caigo de la barriga de la supuesta como que no se que le haces el caigo Yamile de la barriga pues no esta saliendo mai la vaina Yamile no se esta saliendo mai la cosa tu no estas poniendo me empeño tienes que poner mas esfuerzo Yamile en lo que tu haces pero es mas esfuerzo de lo que yo esta haciendo Yamile pero tu lo que estas andando por por el barrio con la barriga asi eh nada mas para que te la vean tu no estas haciendo mas nada la unica que siempre tiene que dar una idea que soy yo estoy harta de eso Yamile tu tienes que cooperar yo estoy cooperando porque yo fui donde el hice su show y de todo para que saque el caigo de la barriga y no quiera que tu que yo haga adios vamonos para San Juan porque tienes que hacer ese caigo de cualquier manera y tu pagas el pasaje pues yo no tengo ni un peso y el problema tuyo Yamile es que tu estas muy miserable que no tengo 25 pesos tengo yo aqui y ahora y como vamos a resolver esta cosa tu tienes que darme una idea porque dime yo te voy a dar saco de ideas mija pero hay paso ahora mismo no podemos asi tenemos que hacer la cosa con la mente fria Yamile yo no puedo yo tengo la mente mala para que son tantas cosas al mismo tiempo estoy llevando demasiada vida al mismo tiempo Yamile eso me esta viviendo loca ya Yamile que yo no esta aqui para consolar este lado esta bien vamos a resolver la cosa que yo quiero amarrar a David vamos a dar una vuelta para ir hablando de la vida de nosotras pero es que hay vida de nosotras yo no quiero saber que vamos a ir con David si con David tambien pero vamonos y tu me vas a comprar camina esta barriga me tiene mala mi nina pues mira que tu haces aqui como que es que yo busco aqui se te olvida que tu me botaste como una perra de la casa nosotros no la bote nosotros discutimos asi que camine para la casa muévase que hay quien diablo eres tu mi papapa esta diciéndome que hablándome con esa presión prome el favor muchacho arranca de ahi tanque yo te voy a decir a ti ahora camine para la casa camine para la casa camine para la casa camine para la casa pero ya esta bien ya ya me llegue aqui Yamile que? ya tu sabes serenita pero tu no esta viendo David y ahora porque no vi? saca la panza Reina sacala 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 bien ey mira Yamile yo quiero hablar algo contigo mira yo tambien quiero hablar contigo si si tu quieres hablar conmigo pero yo tengo algo mas importante que hablar contigo y yo quiero saber que tu fuiste a buscar y a la mujer mía a decirle que tu estas embarazada porque tu fuiste a decirle a la mujer mía que tu estas embarazada si ella no tenia que saber eso eh maydito macapante pues verdad que ella esta embarazada es un pica que me da con David mira y yo cuando fue que yo fui a tu mujer porque yo nunca he ido tu me estas a mi juzgando con cosas que yo jamas he hecho en mi vida juzgador yo deberia ir a donde Paola y decirle la verdad porque tu no te quieres hacer cargo y por cierto necesito necesito 20 mil pesos porque necesito a chequearme la barriga 20 no 30 mil pesos 30 mil pesos necesito para todas las cosas el chequeo porque no tengo seguro y no quiero ir al hospital a pasar el güencio así que ve a ver lo que tu haces compadre cuanto es que tu estas hablando mujer pero ven acá y tu estas loca eh pero mínimo yo estoy atracando eh y además déjame decirte una cosa yo no tengo dinero y tu mira si tu no te estas metiendo los problemas de ella y mi oíste que tu no tienes que estar metiendo con eso oíste y déjame decirte una cosa a ti y a mi le que a mi se me lleva demasiado dinero con Paola que con ese que yo tengo que gastar dinero oíste así que ve a ver lo que tu vas a hacer con esa barriga porque yo no tengo dinero para eso oh tu no tienes para mantenerme a mi y al muchacho mio pero si a Paola y el escuincle de él no pero que cínico tu eres David come perro lampe panty su yo no puedo creer esto David tu tienes que hacerte cargo pero right now del carajito este porque tu no me puedes dejar sola a mi con el tu no puedes dejarla sola a ella David y si tu no me das los 30 mil pesos tu sabes lo que va a pasar aquí fiscalía para la fiscalía lindo te voy a mandar para la fiscalía porque tu tienes que hacerte cargo right now right now oye más lo que tu quieras va a fiscalía va a policía va a quien tu quieras y tu vas a decir una cosa yo todavía no estoy seguro si ese muchacho es mío oíste yo no estoy seguro si es mío oíste vayate oíste tu me trajiste un papel de que ah que embarazada tu estas embarazada pero yo no tengo que ver un papel de maternidad a ver si es mío si no oye más lo que tu quieras vaya a quien tu quieras a mi no me importa lo que tu hagas ay creo que no fui fuente loca ay no fui fuente Amile ay ay mira mira la ambe panty ven ayúdame ven y Amile y Amile madre de Dios Dios mío y Amile ayúdame Amile ayúdame a comer panty llévalo a la hospital ay Amile ay Amile ay Dios mío ay Dios mío ay